Dice aquí un Miguel de México, Pastor Juan Carlos, ¿por qué si todos descendemos de Adán y Eva, ¿por qué hay diferentes razas y colores de piel? ¿No deberíamos ser una sola raza, un solo color de piel? No, no, no. Los hijos de Teresa Ramona y Juan Ángel, somos los tres diferentes. Bueno, suponemos que somos hijos de los mismos. ¿Me entiendes? En la vida, Dios si algo hizo fue diversidad. ¿Acaso Dios hizo un solo tipo de flor? ¿Acaso hizo un solo tipo de árbol? ¿Acaso hizo un solo tipo de pez? ¿Acaso hizo un solo tipo de animal? Dios hizo una variedad y en nosotros está. Luego vienen factores que tienen que ver con clima, con alimentación, ¿verdad? Con desarrollo humano. Entonces, la gente en algunos lugares se hace más alta, más baja, más esbelta en algunas áreas. Entonces, esa diversidad la tenemos ya nosotros. Y aunque usted, su papá y su mamá hayan tenido 10 hijos, no salen iguales. Uno sale de una manera, otro de otra. Yo creo que eso viene ya en esa diversidad, vamos a decirlo así, genética, ¿verdad? Que Dios estableció. Y recuerden, lo que nos gusta en este tema, siempre aclarar es de que a veces nos imaginamos que Adán era súper blanco, ¿verdad? Y rubio. Y entonces, ¿de dónde salieron nosotros? Cuando la palabra Adán viene de tierra, Adama, y es rojizo. Entonces, probablemente Adán era así, un tono oscurito como el mío. Tal vez como el del Pastor Orlando, ¿verdad? En la piel de Orlando, en la ciudad de Orlando, que es más oscuro. Pero me parece que eso es importante recordar. La diversidad es parte de lo que Dios así nos hizo. No van a salir dos iguales. Bueno, solo que sean gemenos, ahí está la doctora que nos podría ayudar en esto. Pero sí creo yo que es hermoso lo que Dios ha hecho. Una diversidad, pero todos somos iguales. Todos somos iguales esencialmente. Es interesante esto porque tiene táctico correcto lo que dijiste. Pero yo creo que en el corazón de Dios siempre he decidido que fuera una sola raza. Sí, correcto. Y yo creo que al recibir a Cristo, la Biblia dice que somos una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. Una nueva creación. Nosotros nacer de nuevo espiritualmente es una raza nueva. Nosotros somos diferentes al resto del mundo. Porque Cristo en nosotros nos ha cambiado y creo que nos ha hecho espiritualmente una raza diferente. Somos diferentes. Como creemos, como caminamos, y mientras más el proceso de conocer al Señor, seguimos en ese proceso de depuración y de cambio. Y yo creo que básicamente, claro, aquí pueden ver diferentes opiniones, pero creo que se creó una raza. Cuando yo recibo a Cristo, soy una nueva creación, nacido de nuevo, he entrado en algo espiritual y una raza a la cual ahora pertenezco, que antes no pertenecía. Aquí sí no hay blanco, negro, azul, ni verde, ni nada. No es la raza del color de tu piel ni donde hayas nacido. Es simplemente la conexión con nacer de arriba. Y así es cuando entras a una nueva raza. Algo nada más que he estado estudiando mucho con respecto a todo lo de la Tierra y todo esto. Es impresionante cómo la Tierra va cambiando genéticamente la misma Tierra y cómo va causando alteraciones de adaptabilidad a todas las diferentes especies. Entonces, el proceso desde que nacieron, desde que se formaron los primeros dos, a todo el proceso que ha venido, fue un proceso de muchísimos años, donde según el clima, según lo que comían, según la... ¿verdad? Cómo se casaban entre sí, o las mujeres que tenían entre sí, los hijos que salían, esa adaptabilidad se fue dando y es, digamos, ahora claramente... La torre de Babel, te dejamos de suspender eso. La torre de Babel, Dios los envía a diferentes áreas. Es correcto. Entonces, eso también cambió los tamaños, los colores y todo eso aún más. Pero bueno, hay aquí una pregunta buenísima, la que sigue. Bueno, mira, don Jonás, sofisticado, sofisticado. Yo quisiera decir algo al respecto de esa misma pregunta y es que si lo pensamos un segundo, imagínense un blanco blanco en el África con ese sol parecería un salmón el pobre. Entonces, Dios le puso su tono oscuro para que no le diera el cáncer de piel y bueno, Dios es bueno en todo lo que hace y todo lo que hizo fue perfecto y creo que lo del clima es supremamente importante para ver la diferencia de los colores de piel. Excepto el pastor Juan Carlos. Excepto el pastor Juan Carlos. Tengo años tratando de definir de dónde viene y todo lo que se siembra, se cosecha. Muy bien, muy bien. Ahorita, cuando hablamos del zodiaco, ahí puedo aparecer. Que dice aquí, doña Consuelo, otra Consuelo, mira, apareció desde Honduras. Dice, si no estoy bautizada, me quedo cuando venga Cristo. Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted a su tocaya? Que tranquila, que no se va a quedar. El bautizo tiene una connotación y es una manifestación pública de un pacto que hicimos con Dios. Y yo pienso que si lo van a hacer y si lo pueden hacer, pues súper. Pero si llega el momento del rapto y no se han bautizado, no se afanen. Igual Dios los conoce. Si ha recibido a Cristo, es todo lo necesario. No haya falta. En realidad, el bautismo es una obra y si el bautismo salva, entonces ya no es por fe ni por gracia. Es por obra. Y no queremos que obras tomen lugar para que no nos glorifiquemos. Así es. Bueno, muy clara esa. Pero hay que recomendarle que si está en una iglesia local que bautiza, pues que lo haga. Porque también tiene efecto. Es una obediencia. Si puede hacerlo, que lo haga. Es una obediencia. Es una obediencia. Y cada vez que yo obediencia, hay recompensas. Hay recompensas. Así que yo creo que sí pueden haber áreas que se cierran si nosotros nos cerramos a bautizarnos. Pero eso no quiere decir que no voy a ser salvo lo que fuera. Pero sí hay ciertas bendiciones que pueden fluir por yo obedecer el mandato de Cristo. Así es. Hay varias formas, Juan Carlos, de bautizar por abstención, por inmersión. Y en aguas corrientes, ¿cómo? Generalmente a las personas les gustaba el estilo del Jordán, ¿verdad? Que es un río. En lugares se hace con una pileta donde el agua ya está estancada. Y en algunos casos a mí me ha tocado bautizar personas enfermas en camas de hospital que no pueden salir o en una casa que no pueden salir. Y les hemos hecho una fusión, ¿verdad? Una cantidad de gotas que se derraman sobre ellos porque querían bautizarse antes de partir. Entonces yo creo que vemos en la Biblia los tres ejemplos, ¿verdad? Vemos bautizando en la casa del carcelero Filipos a toda la familia. No los llevaron al río a bautizarlos. Vemos en Jerusalén se bautizaron en piletas. No fueron a una excursión en el Jordán. Se bautizaron ahí mismo. Y vemos al etíope. Ahí sí, él vio aguas, ¿verdad? Y dijo, aquí hay aguas. ¿Qué impide? Dios me bautice. Entonces, yo creo que el modo es relativo, pero la importancia es la obediencia. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos y dice bautícelo. Así que bautizar es algo que yo debería hacer lo más pronto posible. Salgo del corazón más que de la inmersión. Correcto. Del método es el corazón. Y hay una obligación del que evangeliza y una obligación del que recibe el evangelio. El bautismo bíblico es por inmersión. Ahora, puede haber situaciones como acaba de decir Juan Carlos. Alguien que está en cama se está muriendo de lo que fuera. No lo puede. Entonces, porque, ¿cómo está el corazón de esa persona deseosa de bautizarse y no puede? Porque ya está al punto de morir de lo que fuera. Pero, si voy a bautizar en la iglesia, debo hacerlo bíblicamente y es porque hay agua suficiente para inmersión. Sí, sí, sí. No, no, bueno. Subergirse a eso. Bueno, no sé. El método bíblico era con sandalias. No, 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 no. El punto es ¿cuál es el simbolismo? ¿Ya qué es el tiempo? ¿Conás? ¿El simbolismo es qué? El simbolismo es el sepultado con Cristo. El simbolismo lo tengo claro, pero igualmente puede ser ¿Quién es cierta cantidad de agua para hacer eso? No es la cantidad de agua, no es la cantidad de agua. Es la obediencia, pero ustedes dijeron el principio de obediencia. El sepultado con Cristo y resucitado con Él. Tampoco me voy a sepultar. Sí, pero la verdad es que si está la posibilidad de que hay una inmersión es lo mejor. Resucitado con Cristo. Es lo ideal. Hay gente que se perfora las manos. Bueno, oye, eso es lo que la Biblia dice, Jonás. Sepultado con Cristo, lo que estaba con Él. Eso es lo que dice la Biblia. No, te estoy diciendo que no. Romano 6, sí. Entonces no me diga que no. Esa es la cosa. Ahora bien, puede haber excepciones. Hay excepciones de acuerdo al corazón de la persona, como dijo Juan Carlos. Y las posibilidades físicas también. No me regañen. No me regañen. Este es el último programa del año. Por favor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo podemos acantar otra vez al pastor. Muy bien. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!